¿Qué es la realidad de la población? ¿Qué es la realidad de la población? Son diferentes, son múltiples, variados, la amplitud de motivaciones que lleva a la gente a desplazarse de sus hogares también es cada vez mayor. Y también se están empezando a manifestar nuevos factores de expulsión de los territorios, de los hábitats y de las comunidades de grupos de población. Y todo eso nos está poniendo sobre la mesa que tenemos que repensar la forma con que analizamos y caracterizamos el fenómeno general de las migraciones y en particular luego los diversos procesos que se dan en su interior, desde los desplazamientos más o menos forzados a otros tipos de movimientos. Eso nos llevó a plantear un número de la revista Papeles que precisamente llevaba el título de Migraciones Forzadas, por querer delimitar un poquitito cuál era lo que queríamos abordar. Y ahí ya lo que planteábamos era que para dar una respuesta adecuada había que tener bien presentes siempre las causas que originan esos procesos. Tenemos que reclamar responsabilidades, porque hay responsabilidades en esos procesos y sobre todo repensar otras respuestas. Y esa es la misma intención que motiva la organización de esta mesa, poder plantearnos con la participación y el acompañamiento de tres personas que conocen muy bien esta realidad algunas de las cuestiones claves que tal vez no estén bien planteadas en el debate y en la conversación social y sobre todo poder sugerir líneas que nos puedan orientar respecto a las respuestas que podemos dar. En primer lugar va a intervenir Estrella Galán, que es la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de CEAR y que además es autora de uno de los artículos que vienen publicados en el número 132 dedicado a las migraciones forzadas. Bueno, en estos momentos, en pleno siglo XXI, lo que estamos viendo es una clara involución de los derechos humanos y eso desde luego está plasmándose precisamente en la situación que están viviendo millones de personas en nuestro planeta. Millones de personas que se ven forzadas a migrar, que más allá de la voluntad o del espíritu aventurero que algunos de nuestros ministros han vociferado por ahí, responden a situaciones muy graves, de crisis muy graves, no sólo de conflictos armados sino de violación de derechos humanos fundamentales y como bien decía Santiago, a nosotros más allá de analizar el problema nos gusta también valorar y analizar cuáles son las responsabilidades que tenemos desde la Europa de los supuestos valores en todo este proceso. Partiendo un poco de los datos globales y entrando en la definición que hace la propia OIM de lo que son las migraciones forzosas o las migraciones forzadas, se habla de cualquier persona que migra para escapar de la persecución, el conflicto, la represión, los desastres naturales provocados por el hombre, la degradación de la ecología u otras situaciones que ponen en peligro su existencia, su libertad o su forma de vida. En todo caso, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que las migraciones forzosas en estos momentos son muy numerosas y por supuesto no son voluntarias. Es muy difuso la diferencia entre migraciones voluntarias y migraciones forzosas y aquí podríamos dedicar toda la tarde sencillamente a valorar o hacer un debate en torno a eso, a quién migra voluntariamente y quién migra forzosamente. Pero en todo caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora cuando se habla de migraciones tenemos que hablar de flujos mixtos. Flujos mixtos que están compuestos de personas inmigrantes, que también responden a un derecho humano fundamental que es el derecho a migrar, pero que entre esas muchas personas migrantes, cada vez más, hay refugiados. Personas refugiadas que están huyendo de cualquier violación fundamental de sus derechos humanos. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que cuando pensamos en refugiados, no solo podemos hablar o no solo debemos hablar de personas que huyen de conflictos armados. Los refugiados han variado muchísimo su perfil desde que se definiese la Convención de Ginebra y ahora vamos a entrar en ello en el año 1951 para dar respuesta a los movimientos humanos que hubo tras la Segunda Guerra Mundial y en ese sentido ha habido una evolución de los perfiles de personas que necesitan protección internacional. Estamos hablando de personas perseguidas por su orientación sexual, estamos hablando de personas perseguidas o que tienen que huir por el cambio climático y por lo que viven precisamente en su país o en su territorio. Y estamos hablando de personas que responden a miles de circunstancias muy diferentes a las que habitualmente tenemos en nuestra imagen de lo que es un refugiado. Por supuesto, también están los modelos clásicos de refugiados. Cuando pensamos en el refugiado sirio, que ahora es el modelo que todos tenemos en nuestra retina, teniendo en cuenta lo que nos muestran los medios de comunicación, sí responde a la huida masiva ante un conflicto bélico. Pero es importante que los que estáis interesados en esta temática tengáis en cuenta que son muchas las circunstancias que llevan a una persona a tener que buscar protección internacional. Cuando hace un momento se hablaba de la Convención de Ginebra, la Convención de Ginebra y probablemente Javier entrará mucho más en definir estas herramientas jurídicas, es la herramienta fundamental que define a las personas refugiadas. Lo que hay que tener en cuenta es que la Convención de Ginebra fue redactada hace más de 60 años en un contexto sociopolítico muy diferente al actual y que en la actualidad esa redacción, aunque bien interpretada puede contemplar todas las realidades o las múltiples realidades que existen en el contexto actual, es una redacción que responde a un momento histórico concreto. El contexto mundial ha cambiado y en ese sentido nosotros, las organizaciones de derechos humanos, no apostamos por volver a redactar la Convención de Ginebra porque sinceramente lo que tenemos miedo es que vayamos hacia atrás y no hacia adelante y probablemente así sea. Por eso, lo que nosotros sí que planteamos es una interpretación de la Convención de Ginebra acorde con la nueva realidad sociopolítica que estamos viviendo en el siglo XXI. En ese sentido, sí que manifestaros que en estos momentos las legislaciones van adecuándose a esas nuevas realidades y en particular los refugiados que tienen que huir o que deberían recibir protección por la situación climática de sus zonas y que son los que definimos como refugiados climáticos o refugiados medioambientales, en estos momentos tienen un absoluto vacío legal y no hay ningún país que en estos momentos esté otorgando protección internacional a los refugiados medioambientales para que también veáis cómo no está todavía del todo evolucionado el concepto de refugiado hasta donde debería ser. Por ejemplo, la orientación sexual o las personas perseguidas por su orientación sexual han empezado a recibir protección internacional en algunos países. En el caso de España, en 2009, fue cuando se reconoció la ley, pero en todo caso siempre, por ejemplo en España, se busca que esa persona que ha sido perseguida por su orientación sexual haya estado vinculada a la defensa de derechos o de alguna manera a la defensa del colectivo. Si el perseguido por orientación sexual no tiene detrás una historia de defensor de derechos humanos probablemente no sea aceptado como refugiado en este país. Por tanto, pese a que lo tenemos reconocido en la ley, la interpretación es relativa. Para contextualizar los datos y para que todos nos situemos en la foto global estamos hablando de un drama, un drama mundial que asciende a casi más de 60 millones de personas. son personas, muchos de ellos, que han tenido que salir de su país, es decir, casi 20 millones y estamos hablando también de 38 millones de personas desplazadas internas en cualquiera de los países donde sufren el conflicto. tenemos que tener en cuenta que los refugiados no, o sea, el primer paso no es salir del país, el primer paso siempre es tratar de cambiar de localización dentro de su propio territorio. Todos nos sentimos más seguros cuando utilizamos nuestras redes, cuando utilizamos los espacios de confort o de seguridad que nosotros controlamos. Por tanto, cuando la gente se pregunta o cuando la ciudadanía o algunos tertulianos que oímos decir barbaridades preguntan, bueno, ¿y por qué no se mueven por el país a zonas donde no haya guerra? La respuesta es, ya lo han hecho. Cuando han salido, previamente ya han sido desplazados internos. Y lo que hay que tener en cuenta es que no es Europa precisamente el espacio donde más refugiados recibimos. Tenemos que tener en cuenta que solo el 10% de los refugiados del mundo llegan a los llamados o denominados países enriquecidos. El resto están o bien desplazados internos o bien en el entorno, en países que tienen características muy similares al país del que salen. Mirad la evolución que hemos tenido en los últimos 10 años. Desde 2005 hasta 2015 hemos pasado de 37 millones y medio de refugiados a casi 60 millones de refugiados. Claramente no estamos en el siglo de los derechos humanos, claramente no estamos en el siglo donde los valores están en pie, sino claramente estamos en el siglo de la involución en ese sentido. Por tanto, la evolución del número de refugiados en el mundo está increchando. Estamos a la espera de ver los datos de 2015 y 2016, porque probablemente estos 60 millones se hayan convertido en muchos más y desgraciadamente no hay visos de que esto vaya a ir decreciendo en breve. Mirad quiénes son los países que más refugiados acogen. Estamos hablando de países como Turquía, países como Líbano, países como Pakistán, como Irán, como Etiopía. Claramente países que no tienen las infraestructuras y las posibilidades que tenemos en Europa. Sin embargo, son los países que mayor solidaridad despiertan con los refugiados. Turquía en estos momentos tiene más de 2 millones y medio de refugiados. Son países donde los derechos humanos no están garantizados y para nosotros es claramente una situación de preocupación. Pero pese a esto, yo creo que hay que también valorar el gran esfuerzo que están haciendo a la hora de acoger a refugiados. Y para analizar toda la situación que estamos viviendo, nosotros creemos importante valorar cuatro escenarios. Y esos cuatro escenarios parten por ver qué está pasando en los países de origen y las causas, qué está pasando en los países vecinos y fronterizos, qué está pasando en las rutas, en las fronteras, y las políticas que la Unión Europea pone en marcha para que los refugiados no lleguen, porque claramente es para esto. Y qué pasa en los países de acogida cuando los pocos refugiados que llegan se incorporan a la sociedad. Pues bien, empezando por el primer escenario, que sería analizar los países de origen y países fronterizos. Bueno, he compartido ya con vosotros muchos de los datos, pero bueno, es importante que sepáis que en estos momentos la mitad de las personas refugiadas que llegan a Europa son procedentes de Siria, Afganistán, Irak y Eritrea. Solo, como os decía antes, el 10% llegan al primer mundo, pero en el caso de Europa en particular, estamos hablando de que el 86% de los refugiados están precisamente en Pakistán, Líbano, Turquía, Irán, Etiopía y Jordania. Mirad los datos, 2 millones y medio en Turquía, más de 1.200.000 en Líbano y casi 700.000 personas en Jordania. Países con una población ínfima, es decir, que si nosotros tuviésemos que acoger el mismo número o la proporción de refugiados que están acogiendo, no Turquía, pero sí Líbano-Jordania, pues claramente tendríamos que tener una proporción altísima de refugiados entre nuestros ciudadanos. Y sin embargo, el porcentaje que ha planteado Europa acoger, que luego voy a entrar en las cifras, que son 160.000 refugiados reubicados, suponen un 0,03% de la población europea. Claramente un porcentaje que es del todo asumible. Los datos de fallecimientos son terribles, yo creo que los conocemos todos, en Siria más de 250.000 personas han fallecido, 12.500 de ellos menores, y más de 10 millones de personas se encuentran en una situación de ayuda urgente. Bueno, es curioso que, bueno, sabéis que ahora están viendo la posibilidad del alto fuego, y en la mesa, estaban sentados el otro día, Rusia y Estados Unidos. Ni de Siria, ni se les espera, ni estaban, por supuesto. Bueno, como veis, son conflictos, vamos, yo creo que esto es un elemento que sobra decirlo con un público como vosotros, pero que es un conflicto manipulado, manejado y con intereses exteriores, que claramente están llevando a que la verdadera víctima del conflicto sea la sociedad civil. Bueno, si hablamos de los datos de niños, pues es terrorífico, ¿no? Hay más de 5,6 millones de niños, según los datos de UNICEF, que están en situaciones extremas de pobreza. Tenemos que pensar que este conflicto ya lleva cinco años, y hay niños que llevan sin escolarizar toda su vida. Hay niños de 10 años que deberían haber empezado su escolarización a los cinco años, y no han pisado una escuela. Hay niños que nosotros estamos acogiendo cuando llegan ya aquí a España y tienen 12 años y apenas saben leer porque no han tenido la oportunidad de ir a la escuela. Y hay niños, por supuesto, que lo único que tienen en su retina, como recuerdo, es el ruido de las bombas. Por tanto, hay que empezar a trabajar con estos niños la esperanza, ¿no? La esperanza de empezar una vida nueva. Bueno, el tercer escenario sería, por supuesto, para nosotros el más grave, que es el que tiene que ver con nuestra propia implicación. Y son lo que tiene que ver con rutas, las fronteras y las políticas de la Unión Europea. Tenemos que tener claro, porque hay mucha gente que pregunta, bueno, pero ¿por qué se montan en estas barcas jugándose la vida? ¿Por qué no cogen un avión si tienen dinero? Porque supuestamente parece que todos los sirios tienen dinero, que no es así, pero bien. ¿Por qué no cogen un avión y vienen de una forma legal? Porque es imposible para ellos. En estos momentos no hay ninguna posibilidad de que estas personas puedan venir por ninguna vía legal y segura a países como España o a países como Alemania, a cualquier país de la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea deniegan sistemáticamente cualquier solicitud de visado a personas que proceden de este conflicto. Por tanto, cada denegación de un visado humanitario a una persona que necesita protección internacional supone entregar a las mafias un nuevo cliente con total garantía. Por tanto, lo que tenemos que pensar y tenemos que analizar es qué responsabilidad estamos teniendo en todas estas muertes. Desde luego, sin lugar a duda, mucha. Bueno, de nuevo los datos, pero es que los datos ponen en valor la gravedad de la situación. En 2016 estamos viendo cómo diariamente están llegando en lo que llevamos de 2016, dos meses, y pleno invierno, que es mucho más complejo, casi 220.000 personas diarias. Perdón, perdón. 2.200 personas diarias. Perdón, de repente. Es que estoy ahí con los datos. Y están falleciendo 7 personas al día en el Mediterráneo. Estamos en pleno invierno. La llegada empezará en primavera. Si no se pone solución antes de primavera, esto va a ser un drama como el que ya está siendo, pero desde luego irreparable. Las muertes del 2015 superan las 4.000 y ha habido, como ya sabéis, más de un millón de llegadas. En lo que llevamos de 2016, 130.000 llegadas y 418 muertes. Y bueno, ¿qué responsabilidades tenemos en esta crisis? Claramente, lo que está diseñado, lo que ha diseñado la Unión Europea es un sistema que prioriza, por encima de todo, la seguridad. Es un sistema securitario donde lo único que, a lo único que llegamos a acordar es cómo levantamos las vallas más altas. Por tanto, en estos momentos no hay ningún interés, ningún interés en resolver este problema. El único interés está en seguir blindando Europa. Las fronteras se han convertido en una trampa mortal, ya lo estáis viendo, ahora mismo se está gaseando a los refugiados en la frontera con Macedonia. Se violan los derechos humanos sistemáticamente y se alude precisamente a la seguridad para justificar todo lo que se está haciendo con estos seres humanos. Tenemos que tener en cuenta que el derecho a asilo no es un derecho basado en la solidaridad. Es un derecho inherente, es un derecho que todos los estados de la Unión Europea han firmado a través de convenios internacionales y que claramente están incumpliendo. Todos los tratados internacionales que deberían garantizar la llegada por vías legales y seguras de refugiados en estos momentos no se están cumpliendo y se están eludiendo sin que, con total impunidad y sin que haya ninguna sola sanción a todos los países que de esta manera están evitando cumplir sus responsabilidades. importante que tengamos en cuenta que estas muertes no son fruto de la fatalidad, que no son fruto de la mala suerte o de un terremoto, son fruto de las políticas que estamos llevando a cabo en la Unión Europea para evitar que las personas migrantes y refugiadas puedan llegar. La respuesta de la Unión Europea pues ya la estáis viendo es una respuesta absolutamente pasiva, descoordinada, claramente desenfocada porque el foco está puesto precisamente en evitar que lleguen y desde luego nosotros no podemos tacharlo más que de irresponsabilidad absoluta. Lo que está en riesgo son los valores de la Unión Europea, esos valores fundacionales que llevaron a muchos países a firmar un acuerdo para sentirnos un espacio único y ahora deberíamos hablar más de la desunión europea que de ese espacio común que todos anhelaban o que todos soñaban tener. Bueno, estos son un poco los datos de los acuerdos. España asumió acoger una bolsa de unos 15.000 casi 16.000 refugiados. Hay una cifra pendiente que tiene que ver con la negativa de Hungría que rechazó acoger a los 6.000 refugiados que a ellos le pertenecían pero se ha quedado en una bolsa pendiente de que cualquier otro país pueda pedir que se reubiquen personas refugiadas desde su país pero en todo caso estas cifras es para contaros que en España solo hemos acogido o hemos reubicado a 18 personas. 12 en diciembre y otras 6 un mes después. 18 personas. Esta es la gran solidaridad que ha mostrado España para la acogida en este drama humanitario. Pero por otro lado tengo que compartir con vosotros algo que es verdad y es que España se ha dotado de un presupuesto importante para esta acogida que existe que está en los presupuestos generales del Estado que está especificado para la acogida de refugiados que a las organizaciones especializadas en la acogida de refugiados nos han dicho prepararos y abrir plazas de acogida y así lo estamos haciendo en estos momentos estamos abriendo plazas de acogida en todo el territorio español lo que nos faltan son los refugiados los refugiados reubicados nosotros las organizaciones que trabajamos en España con refugiados tenemos refugiados que llegan por vías naturales los que entran por Ceuta y Melilla los que vienen vía avión o sea que no hemos parado de trabajar en este último año se va a cerrar más o menos con unos 15.000 refugiados que han llegado por vías naturales pero de los reubicados estamos a la espera de que empiecen a funcionar los primeros contingentes en condiciones España está preparada y presupuestariamente se ha preparado y han dotado un presupuesto por tanto no entendemos cuál es la razón que ha paralizado esta propuesta de acogida de refugiados de la evolución de las propuestas de la Comisión Europea mirad un poco para que veáis no es sólo España la que sale fea en la foto como veis no hay mucha diferencia entre el resto de países estamos hablando de las personas que están en los cupos de reubicación porque Alemania no ha acogido 105 refugiados Alemania tiene más de un millón de refugiados que han llegado a pata cruzando fronteras hasta su territorio lo que tenemos que tener en cuenta es que los refugiados ante la parálisis que ha demostrado tener la Unión Europea y los estados mejor los estados perdón que hay que concretar se están reubicando solos los refugiados no pueden estar esperando en Grecia a que los estados decidan si les van a acoger o no llegan a a lesbos o a cualquiera de las otras islas y continúan su trayecto si desde el principio hubieran visto voluntad política o una operativa real de reubicación de personas a otros países tal vez el funcionamiento de estas personas o la lógica de estas personas hubieran respondido a esperar para ser reubicadas pero claramente como no hay ninguna voluntad los refugiados han continuado su camino y están todos llegando a Alemania y Suecia con una situación nuestros colegas de otras organizaciones alemanas y suecias y suecas que trabajan en temas de derechos humanos nos dicen que claramente están desbordados que es inasumible trabajar con esa cantidad de personas mientras tanto el resto de países estamos mirando hacia otro lado por tanto hay que buscar una solución real a esta situación claramente el modelo de los hot spots que eran los puntos de identificación que la propuesta de la Comisión Europea planteó para que llegasen los refugiados se tomaran sus huellas y desde ahí fueran reubicados a terceros países no funciona ha fracasado entonces en todas estas cumbres que estamos viendo constantemente a nuestros ministros del interior replanteándose la situación pero en todo caso solo hablando de seguridad lo que deberían es replantearse el modelo que han propuesto y que claramente ha fracasado la otra parte del reparto de refugiados tenía que ver con el reasentamiento para que diferenciéis la reubicación tiene que ver con refugiados que ya han llegado a la Unión Europea y que ya están en nuestro territorio y que ante esa situación se reparte entre los países para que haya un reparto equilibrado y los reasentados son personas que vamos a traer de terceros países precisamente de esos países vecinos que estábamos identificando como los países que claramente están recibiendo más refugiados entonces los reasentados vendrán desde Turquía vendrán desde Libia vendrán desde Jordania pero en todo caso de los reasentados que España se comprometió a recibir cero han llegado por tanto no tenemos voluntad ni para lo que no funciona que es la reubicación ni para lo que sí funciona que es el reasentamiento digo que sí funciona porque el reasentamiento es una práctica que ya está puesta en marcha desde hace mucho tiempo y que es un protocolo y una forma de trabajo como hoy de tiempo vale pero en todo caso ni con una fórmula ni con otra hemos empezado a recibir refugiados nuestro ministro del interior anunció antes de ayer vi en una nota de prensa del ministerio de interior que España anunciaba que iba a iniciar el reasentamiento bueno vamos a ver de que se trata este proceso bueno España es un país que históricamente ha tenido un compromiso muy bajo con los refugiados unos índices de acogida ínfimos para que valoréis un poco la situación en el último año que están cerradas las cifras 2014 porque ahora estamos cerrando las de 2015 España recibió apenas ni 6.000 solicitantes de asilo cuando Alemania había recibido 220.000 esto es un poco para que comparéis y para que veáis que en los últimos 30 años en España solo se han recibido a 196.000 personas pidiendo protección internacional y esto tiene que ver precisamente con la postura política que ha tenido España con todos los gobiernos respecto a los refugiados bueno en todo caso deciros que existe un marco jurídico que regula la acogida de refugiados que no solo está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención de Ginebra que antes os citaba sino también en algunas directivas europeas y en la propia ley reguladora del derecho a asilo la acogida de refugiados tiene un periodo en el sistema español aproximadamente de 24 meses de 18 a 24 si son vulnerables 24 y si son personas que no tienen una situación de vulnerabilidad 18 y durante ese periodo el Estado español tiene la obligación de proteger de diferentes formas y de hacer el acompañamiento de estas personas para garantizar su integración no quiero cerrar sin compartir con vosotros nuestra campaña Huérfanos que propone una serie de soluciones para que no sigamos viendo morir a personas en el Mediterráneo en ese sentido nosotros planteamos la necesidad de reforzar las operaciones de rescate marítimo con un claro mandato humanitario la necesidad de habilitar vías legales y seguras que consisten en poner en marcha visados humanitarios reasentamiento permanente solicitudes de asilo en embajadas y en consulados para que las personas no tengan que cruzar el Mediterráneo y jugarse la vida para llegar a un lugar seguro a pedir protección internacional y la eliminación de cualquier tipo de obstáculo que impida la llegada de refugiados por supuesto es necesario un sistema común de asilo en toda la Unión Europea con el fin de que los refugiados se sientan tan protegidos en Madrid como en Berlín y con las mismas garantías y algo mucho más mucho más global que tiene que ver con un cambio en las políticas migratorias y exteriores de la Unión Europea garantizando la protección de la ciudadanía de la población civil y de los más vulnerables a continuación Luis Carlos que es magistrado y especialista en temas sobre todo de protección del menor pero que también es una persona que está detrás de unas jornadas de derechos humanos y de migraciones que ya son un clásico y una referencia para todos los movimientos y todas las personas que tienen sensibilidad en estos temas y que se desarrollan en el motril año tras año fundamentalmente con su impulso y su entusiasmo Yo creo que lo que he elegido son tres bloques o tres temas claros para someter a vuestra consideración y que podamos luego debatir sobre ellos un primer tema es un poco más teórico y quería comentar con vosotros cómo todo es Europa está respondiendo a no sólo a las migraciones sino ahora con la denominada crisis de los refugiados con una precarización de lo que son los derechos con una precarización de los derechos humanos y cómo esto es uno de los síntomas más preocupantes de las democracias actuales la segunda cuestión que quiero pues eso debatir con con vosotros para verlo luego es el tema de cómo una medida tan extrema como es el internamiento en un centro cerrado en un CIE en los centros de internamiento que en todo caso y si conviniéramos que yo creo que no se puede si conviniéramos que pueden encajar dentro de lo que es una sociedad democrática sería en todo caso como una medida extrema se ha convertido en una de las políticas fundamentales de la Unión Europea es decir los centros de internamiento de inmigrantes yo creo que es uno de los pilares básicos de la política europea y de hecho se han extendido como si fuera una gran metástasis por toda Europa y el tercer tema es más más práctico más para comentar que quiero tratar con todos vosotros es el tema de los sucesos de Colonia es decir qué pasó la noche vieja pasada en Colonia y cómo los medios de comunicación han transmitido unos hechos que allí sucedieron cómo han dado una versión de estos hechos y yo creo que esa versión finalmente podemos debatirlo yo creo que no se corresponde con la realidad pero sí ha contribuido a generar una reacción de rechazo importante hacia los refugiados entonces bueno esas tres cosas son las que las que os voy a plantear y voy a intentar hacerlo muy brevemente la crisis de los refugiados yo creo que en estos momentos está poniendo a prueba y va a delimitar cuál es la salud democrática de nuestras sociedades y está haciendo a su vez que estén aflorando la cruz más negra de una Europa que está olvidando su historia pero por otro lado como apuntaba Estrella está haciendo que surja también esa cara de una sociedad que se ha ido fraguando sobre la hospitalidad como una variante importante de la solidaridad y cuando digo la hospitalidad no me refiero solo a la hospitalidad doméstica que por cierto es muy importante y siempre que se plantean reformas del código penal se intenta criminalizar a quien hospitalariamente acoge a los inmigrantes pero no me estoy refiriendo solo a esta hospitalidad doméstica entre comillas sino a la hospitalidad institucional a la hospitalidad universal que es lo que me parece más importante y que así está recogida en los tratados internacionales por tanto tenemos derecho en Europa en estos momentos esa cruz que pueden ser los gobiernos que están poniendo vallas impidiendo la acogida a los refugiados que están huyendo de la persecución y por otra parte propuestas como las de Samina Ir y Javier que lo ven como un momento en el que se puede utilizar de una forma muy positiva para relegitimar lo que es el proyecto de Europa entonces Europa desde mi punto de vista puede hacer dos cosas aplicar las leyes por supuesto las leyes cuando se dice genéricamente incluyen los convenios los tratados internacionales la convención de Ginebra del 51 el protocolo del 67 etcétera etcétera o renunciar a eso y pasar todavía a precarizar más los derechos y especialmente los derechos humanos el síntoma más preocupante de nuestras sociedades democráticas en este momento es que los derechos no se quitan no se suspenden no se borran de los textos normativos sino que se precarizan se les pone enfermos es decir no son derechos con vigor no son derechos sanos sino que se les va enfermando y esto hace que al final estos derechos sean ineficaces en la práctica como hemos visto antes y que sean difícilmente reconocibles y creo que esto es fundamental en estos momentos es decir el derecho de la frontera vamos el no derecho de la frontera está en estos momentos de expansión y creo que Europa ahora mismo no se puede presentar como una tierra de asilo hemos visto las peores cosas que se pueden ver en Europa sobre todo a partir de la llegada de los refugiados y lo que han hecho los estados una Europa cada vez más desmembrada se criminaliza la hospitalidad se penaliza la solidaridad se renacionalizan las fronteras se colapsa el sistema Schengen que es uno de los pilares básicos de la integración europea los países ven como pueden acelerar la expulsión de inmigrantes se llegan a confiscar los objetos de valor en Suiza en Dinamarca que tienen incluso ya más la OTAN dice que va a mandar buques de guerra al Egeo para controlar a las mafias que trafican con seres humanos bueno y como siempre al final Grecia culpable y se amenaza a Grecia de expulsarla del espacio Schengen porque no es capaz de controlar un flujo migratorio que es continental se lo explica muy bien Javier de Lucas que es continental a un país con un PIB tan bajo tan pequeño se le dice que controle todo esto y la amenaza de la expulsión de Schengen se hace un día en el que precisamente mueren 37 personas en las costas griegas en su mayoría mujeres y niños bueno esta es la situación que estamos viendo ahora y yo creo que Europa tiene tiene que optar por considerar que la llegada de refugiados que piden asilo vienen a ejercer un derecho es decir el asilo es un derecho o si está intentando convertir enfermar precarizar este derecho y decir que es una concesión graciable de los estados es decir que es algo generoso que los estados pueden hacer o no hacer en función de su situación de su bonanza económica de sus necesidades económicas o es un derecho que tienen todas las personas que tienen temores fundados de ser perseguidos o que realmente están siendo perseguidos en el país esto además se hace con una tesis que yo creo que es la más peligrosa que es decir los derechos son un bien escaso es decir un planteamiento economicista que dice que los derechos no son de todos no son universales niegan la universalidad de los derechos humanos que yo creo que es la clave y esa ha sido la expansión de los derechos humanos sino que son bienes escasos que hay que repartir y por tanto no todo el mundo tiene los mismos derechos es decir obviamente no van a tener los mismos derechos los que ya estamos aquí los que ya hemos llegado que los que vienen llegando como diría el poeta Gonzalo Rojas por tanto esta idea de la escasez de los derechos yo creo que es la clave es la que está precarizando los derechos y choca desde mi punto de vista este planteamiento economicista está chocando con la idea la lógica o con la idea de la justicia que yo creo que es la clave cuando estamos hablando de derechos bueno si esto lo hacemos así si se están enfermando estos derechos Cortázar tenía una una Cortázar tenía una expresión muy clara sobre esto lo explicaba muy bien dice las palabras son como las personas o como los animales que a base de mal utilizarlas pueden llegar a enfermar como enferman las personas o los animales y esto lo saben muy bien los escritores es decir como una palabra se puede degradar para que llegue a decir lo que no es esa palabra y los juristas yo creo que sabemos muy bien como un derecho se puede ensalzar en el título de una ley en la exposición de motivos y como se puede vaciar de contenido en el texto normativo después entonces yo creo que con esto hay que tener cuidado hay que defender lo que es real es decir el asilo es un derecho los muertos en el Mediterráneo no es una catástrofe natural como decía Estrella sino que es es la consecuencia de las políticas de lucha contra la inmigración ilegal de la Unión Europea como muy bien argumenta Javier en su libro de Mediterráneo en el naufragio de Europa y yo creo que esto está sucediendo en una Europa que está olvidando la tragedia está olvidando la tragedia de la Segunda Guerra Mundial cuando en Europa se ha recurrido a las deportaciones a los campos a todas estas cuestiones tan simbólicas después de eso siempre ha venido la tragedia y yo creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta para que que podamos construir una Europa creíble y no enfermar los derechos humanos dentro de la Unión Europea en este mismo sentido es la segunda cuestión que os quería plantear la cuestión del internamiento de estas personas que no han cometido ningún delito por tanto no van a una prisión que están en Europa que son migrantes y que mientras se tramita la solicitud supuestamente mientras se tramita la solicitud de expulsión de estas personas del territorio nacional se les ingresa en un centro de internamiento centros específicos para extranjeros centros por cometer una infracción administrativa que es no haber entrado por el puesto fronterizo habilitado para la entrada normal de personas y se les ingresa en los CIES y como esto que según toda la jurisprudencia no solo española sino europea debe ser una medida extrema la última ratio se dice internar a una persona es lo último se ha convertido en un pilar de la política europea sobre migraciones potenciada especialmente a partir del año 2008 con la directiva de retorno la conocida como directiva de la vergüenza que dio la posibilidad de ampliar las causas para el internamiento y además el plazo del internamiento y no os voy a aburrir mucho pero deciros que cuando una medida cautelar principal tiene una determinada duración puede a veces el ordenamiento jurídico habilita la prórroga de esa medida cautelar pero siempre la prórroga es más corta que la medida principal en la directiva de retorno dice que el plazo no puede ser superior esta medida cautelar no puede ser superior a 6 meses pero que se puede prorrogar hasta 18 eso es algo o sea el plazo de prórroga es mucho mayor que el plazo de la medida cautelar que se toma inicialmente como principal esto está generando desde mi punto de vista unos espacios muchas veces ajenos al derecho en los que existe una nebulosa jurídica una nebulosa desde el punto de vista jurídico impresionante no se sabe muy bien lo que es legal lo que no lo es y estos espacios son muy complicados porque son lugares propicios para las violaciones de los derechos humanos es decir cuando hay un sistema sancionador el derecho tiene que estar claro no puede haber nebulosa y esta nebulosa jurídica y que hay actualmente con todo el tema de las migraciones yo creo que coincide mucho con lo que ya se está definiendo como una la nebulosa moral de Europa respecto al tema de las migraciones y hay un artículo que conoce Javier también de Alfonso Armada en la revista Frontera D que es muy interesante porque lo que hace es lleva un año recortando recortes de prensa que le parecen más interesantes y hace una introducción francamente interesante y lo llama la cuarta puerta la la niebla moral de Europa es decir esta digamos mi planteamiento lo que quiero debatir con vosotros si pensáis que esta niebla moral de Europa se está trasladando a la nebulosa jurídica en este momento que estamos padeciendo con todo este sistema de las migraciones en lo de la cuarta puerta hace una cosa muy interesante porque se refiere a un libro de Schneider en el que hay en las repúblicas bálticas hay un fusilamiento entonces una persona sobrevive del fusilamiento huye va a una puerta llama no le abren va a la siguiente también le echan va a una tercera le echan y va a una cuarta esto es un hecho real le acogen y esta persona salva su vida entonces él hace una cosa muy interesante que es un símil en la cuarta la cuarta puerta que es la puerta que se abre que es la puerta que permite la supervivencia que es la puerta de la hospitalidad etcétera etcétera entonces bueno esto de los CIES pues yo creo que se pueden hablar lógicamente muchísimas cosas pero yo creo que lo dejamos después para el debate creo que lo que está sucediendo con los CIES y con la ampliación de los plazos la directiva de retorno hizo que en España el periodo de internamiento en los CIES era de 40 días y con la directiva de retorno se amplió a 60 evidentemente no llegó a los 6 meses que como plazo principal preveía la directiva pero se amplió o sea fue sirvió de fundamento para ampliar de 40 a 60 días el plazo de internamiento en los CIES cuestión que que fue muy criticada por bueno pues por muchas personas vinculadas a la formación de la Unión Europea porque decía todo el mundo sabe que si en una semana no se ha producido la expulsión al país de origen ya es prácticamente imposible después expulsa a la persona que está ahí y realmente es un sitio realmente entre comillas es un castigo al inmigrante ilegal y esto además el propio ponente de la directiva de retorno en el 2008 Manfred Weber alemán lo dijo de forma muy clara él decía que los CIES tenían que ser unos instrumentos para hacer presión psicológica sobre los detenidos sobre los migrantes y evitar las migraciones bueno nosotros lo que sabíamos ejercer presión psicológica sobre una persona que está detenida aquí eso yo creo que es un delito de tortura pero bueno son cosas que se permiten que van sucediendo en una Europa que está precarizando sus derechos y que yo creo que está equivocada el rumbo el tema de los sucesos de Colonia para terminar bueno os decía antes yo esto es una cosa que desde que lo leí me llamó mucho la atención primero porque se supo varios días después de que hubieran sucedido los hechos no sé si fue el 4 o el 5 de enero cuando se supo y bueno como los jueces estamos acostumbrados a poner como fueron unos hechos que consideramos probados sin haberlos visto sino por las pruebas que te aportan en el acto del juicio pues bueno pues yo hice una curiosidad intelectual y con estos argumentos yo sería capaz de hacer una sentencia que dijera lo que ha trascendido a la opinión pública a través de los medios de comunicación es decir que una multitud de personas mil personas aproximadamente el día de noche vieja estaban en la estación de Colonia todos tenían aspecto árabe o africano y de repente se repartieron en grupos y robaron hurtaron bienes y agredieron sexualmente a mujeres alemanas que estaban allí y la policía no hizo absolutamente nada a mí esto no me encajaba dentro de un relato de hechos normal es decir para decir esto tienes que tener unas pruebas muy contundentes y esto se sabe mucho después esta es la versión que han trasladado los medios de comunicación y la versión esta la da el ministro de justicia alemán el ministro federal y el ministro regional de interior de Renania Vesfalia que es la a la que pertenece que Colonia es la capital de este estado federal bueno pues esta versión yo no me la creía y yo creo que cada día me mantengo más en la tesis de que yo creo que esto no sucedió tal y como lo han trasladado y esto lo que ha hecho es fomentar el rechazo a los refugiados de una forma importante especialmente en Alemania ¿cuáles son las pruebas con las que yo no podría poner unos hechos probados que fueran como estos que os he comentado antes? bueno pues porque el primer mes se detiene a 31 personas de estas 31 personas hay 3 alemanes y un estadounidense bueno ya no son todos africanos o de aspecto árabe además de estos solo hay de estos son 19 son solicitantes de asilo y de estos 19 solo hay uno que sea sospechoso por la policía de agresión sexual entonces estamos ya bajando el listón hacia que un refugiado de estos 31 que primeramente fueron detenidos uno ha cometido una agresión sexual evidentemente debe responder si es así ante los tribunales de justicia alemanas pero bueno de ser una avalancha de refugiados de solicitantes de asilo que agredieron sexualmente a las mujeres alemanas ya se va quedando en esto esto además se contrasta con las manifestaciones de las propias mujeres o sea de las declaraciones que hacen las mujeres a los medios de cómo sucedieron los hechos y con las con los informes policiales que no encajan con las versiones que que han dado los el ministro de justicia y el ministro de interior después la situación ha llegado hasta ahora que ha habido únicamente un juicio que ha sido la semana pasada en este juicio que ha sido la semana pasada ha habido dos marroquíes y un argelino ha habido dos condenas por hurto de móvil y uno por un robo de una máquina de fotos eso es lo que hay hasta ahora juzgado por tanto pudo haber alguna agresión sexual pero los medios que quieren expandir la xenofobia se cuidaron mucho de dar una versión de los hechos desde mi punto de vista no se corresponde con la realidad y no lo digo yo hay una una feminista italiana conocida Alessandra Bochetti encabeza un artículo que es muy interesante y que habla precisamente sobre esto es decir una persona muy sensible ante lo que puede ser una agresión sexual y habla de todo esto en el mismo sentido y analizando las mismas pruebas que estamos hablando y dice ¿por qué la policía no hizo nada? dice ¿fue quizá por un celo pro inmigrantes por lo que no actuó? ¿o fue porque en general cuando hay estas juergas alcohólicas de fin de año no actúa cuando hay determinados abusos tocamientos sexuales etcétera ese es el planteamiento que hace y a mí bueno me parece interesante y al final termina diciendo bueno me da igual como fueron los hechos porque el daño ya está hecho que eso es lo fundamental el daño ya está hecho y el rechazo es mayor en Alemania ahora mismo los refugiados que antes de lo que fue esto ¿por qué está hecho el daño? porque ya afectó y saltó y entró en el imaginario europeo y dice ella y también en el islámico entonces digamos que la el sistema como han trasladado los medios de comunicación esto ha generado una situación de rechazo que nos hubiera producido y que cuando veamos el resultado final yo estoy convencido que va a haber muy pocas condenas por agresión sexual y que se replantearán los hechos de otra forma bueno en general con las tres cosas lo que quiero tratar con vosotros es lo que dice Santiago en la presentación del libro en la introducción que hace ¿no? tenemos que asumir responsabilidades y esto nos tiene que llevar necesariamente a dar otra respuesta diferente a lo que son las migraciones y especialmente la respuesta de urgencia a la llegada de unas personas que están huyendo de la guerra huyendo de la persecución y que las leyes europeas obligan a reconocer el derecho de asilo a las personas que vienen huyendo de esto bueno yo creo que cuando cuando despertemos de este sueño alucinante que está pasando ahora pues nos miraremos al espejo de la historia y no nos reconoceremos con lo que estamos haciendo ahora Europa no se puede asentar en miles de muertos niños mujeres que están ahogándose en este momento en el en el Mediterráneo y que eso es lo que está suponiendo como dice en su libro Javier de Lucas el naufragio de Europa ¿no? y finalmente Javier de Lucas que es catedrático de filosofía del derecho en la Universidad de Valencia es una de las personas que todos los que sabéis algo de esto pues es referencia indiscutible muchas gracias a Santiago África por la invitación también por la invitación también y sobre todo por la invitación a participar en el monográfico de este número 132 de de papeles que no es lo único interesante del número 132 hay otra cosa por ejemplo la entrevista con Suso es una entrevista muy interesante la entrevista con Jesús Núñez sobre yihadismo internacional el Daesh y la respuesta occidente que por otra parte tiene que ver como ya se ha señalado aquí con el asunto que nos trae aquí a hablar la tentación inicial mía si no fuera porque uno tiene su afán de representación y protagonismo lo racional realmente sería no intervenir ahora sino empezar a discutir yo creo que las exposiciones de Estrella y de Luis Carlos han sido exposiciones muy claras muy ricas y que dan para plantear el debate a lo mejor yo puedo aportar más que argumentos nuevos que ya que yo creo los argumentos están sobre la mesa los han puesto ellos muy bien yo tampoco quiero incidir en un examen técnico jurídico del derecho internacional de refugiados de su transposición al derecho europeo de los obstáculos que hay en las legislaciones nacionales lo que quería hacer son básicamente dos cosas a ver si consigo hacerlas previamente y tenemos un poco más de tiempo para discutir porque como digo las intervenciones de Estrella y Luis Carlos está todo en su exposición lo primero que quiero decir es un argumento que creo que está pasando a la opinión pública de una forma crítica y cada vez más desdibujada y está propiciando además una reacción extraordinariamente peligrosa me refiero a que estamos ante una emergencia humanitaria esto es un problema de asistencia lo decía yo creo con mucho tino estrella un problema de buena conciencia porque aquí hay unos pobres que lo están pasando muy mal que son los refugiados entonces hay que atenderles pero realmente esto es muy difícil porque al mismo tiempo hay un problema técnico que es el mantenimiento del sistema Schengen que es un asunto muy complicado entonces cómo hacemos esto sin que quiebre la seguridad de las fronteras y entonces bueno sí vamos a hacer lo que podamos sobre todo que bien los voluntarios que están ahí y que están jugándose la vida su tiempo etcétera pero realmente nosotros estamos sobrepasados y entonces hay que encontrar otra salida y estamos buscando la salida en la salida clásica de las políticas migratorias de la Unión Europea que es supeditar esas políticas a dos elementos que niegan en realidad el objeto de esas políticas la migración porque lo construyen desde su propio interés y esto lo construyen desde dos intereses que son la funcionalidad a un equilibrio de mercado que tampoco es un equilibrio natural ya sabemos cómo es el equilibrio del mercado y de otra parte su utilidad en términos de un discurso no político sino electoral de manejo de los inmigrantes como un problema obstáculo en términos sobre todo de orden público policía seguridad que se trata de gestionar para defender a los que están aquí que son amenazados por esas olas migratorias que tienden a presentarse en términos muy próximos a fenómenos de espontaneidad salvaje brutal de unos desarrapados que como mucho pues son pobres miserables sino son gorrones o tramposos que quieren aquí venir a disfrutar de lo que tanto esfuerzo nos ha costado dice sin que se le mueva un músculo de la cara pues Jorge Fernández García Margallo Rajoy es decir gente que ha trabajado tanto por las libertades y por el bienestar de los ciudadanos y entonces ellos son los que nos explican que es que ellos están luchando por porque nosotros no nos veamos perjudicados pero si ya estamos perjudicados como en el chiste que quieren ustedes nosotros o el caos pues nos da igual ustedes son el caos de manera que no hay elección ¿no? eso es el primer argumento que quería y voy a tratar de explicarlo un poco más porque porque me parece que hay un asunto de fondo que a mí por lo menos que me que me gano la vida como profesor de de derecho y trato de explicar qué hay de derecho en lo que nos presentan como derecho y qué sentido político tienen los que nos presentan como derecho me interesa mucho y luego quería quería hacer tres o cuatro consideraciones que en parte en lo fundamental ya han sido adelantadas por por ellos dos sobre la respuesta sobre nuestra respuesta de fondo para explicarme de fondo hay dos libros a lo que hay que hacer es leerse esto que es mucho más más útil y más y más corto de leer pero de fondo en mi exposición hay dos libros que quizá alguien que tenga más tiempo que pueda leer más pausadamente le puede interesar yo creo que son dos libros muy útiles sobre el fondo del asunto uno es el último libro de Saskia Sassen todos ustedes conocen a Saskia Sassen el libro se llama Expulsiones Brutalidad y Complejidad en la Economía Global yo he aprendido mucho leyendo no son ideas nuevas de Saskia Sassen todos hemos leído los ensayos de Saskia Sassen sobre la globalización sobre los desplazamientos de personas sobre los equilibrios de ciudades etcétera pero este es un libro que da un paso para mí muy interesante el otro es también de otra investigadora de otra mujer que se llama Wendy Brown es una politóloga de politóloga feminista porque además de escribir de ciencia política escribe sobre teoría crítica del derecho y de las sociedades de punto de vista del feminismo y que ha escrito un libro que se llama Estados Amurallados Soberanías Declinantes lo han publicado el otro no me acuerdo dónde está publicado en Katz efectivamente y este está publicado en Herder en la colección esta de pensamiento es una colección breve y lleva un prólogo de Balibar extraordinario del filósofo francés Etienne Balibar extraordinario luego explicaré por qué me influye y por qué a mí yo he aprendido mucho leyendo y pensando sobre esos dos libros voy a lo primero que he dicho mi primer objetivo es insistir en algo que también ellos han dicho no estamos ante una crisis de refugiados o sea digámoslos de una vez los refugiados están en crisis desde que son refugiados por lo tanto hablar de una crisis de refugiados como algo nuevo es una estupidez lo ha explicado Estrella muy bien en la historia en el discurso iniciador o en uno de los discursos iniciadores de nuestra cultura está una historia de refugiados hasta ahí se remonta el asunto se llamaban Adán y Eva vivían en un sitio estupendo y el dueño y creador de ese sitio pues no les gustó una cosa que hicieron que no estaba en los planes previstos y entonces los expulsó los expulsó con una espada flamígera vamos eso es lo que me enseñaron a mí es decir que puso un ángel allí con una espada ardiendo y ustedes fuera de aquí o sea que eso es un caso de refugiados de libros digamos que en fin vale estoy forzando la analogía pero ustedes me entienden perfectamente es decir vamos a ver los refugiados están en crisis desde que existen como refugiados por lo tanto hablar de una crisis como sorprendiéndonos ahora ya lo he explicado Estrella no es verdad estamos ante una serie de crisis que tienen mucho que ver con eso que se llama la brutalidad y complejidad de la etapa en la que estamos de globalización del mercado del modelo de economía global en el mundo y que lo que produce son lo que ya a falta de otra palabra yo propondría otras que hemos utilizado muchos de nosotros y desde luego aquí en la fundación la habéis utilizado cuando decís bien exclusiones o procesos de exclusión como explica Castel Moguet toda esta sociología de la marginación y la exclusión pero en realidad lo de expulsiones no me parece mal porque si enlaza con el tema que más nos preocupa como epifenómeno pero que en realidad se integra en una dimensión más global estamos ante una crisis como se ha dicho de flujos mixtos en primer lugar o sea el millón de personas en Alemania no son solo refugiados hay inmigrantes también hay desplazados huidos de problemas de medio ambiente hay un espléndido artículo en el dossier de este número sobre eso sobre la protección que necesita porque en el fondo todo lo que hay detrás es qué reacción de protección vamos a proporcionar ante esos diferentes fenómenos ni a todos lo podemos meter en derechos internacionales de refugiados ni a todos lo podemos meter en ese marco que por otra parte los estados rechazan que es el marco de protección del único estándar internacional que hay para los inmigrantes la convención de 1990 de derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias que todos los estados europeos se han negado a ratificar ninguno lo ha querido ratificar tampoco lo ha ratificado Estados Unidos tampoco lo ha ratificado Canadá y en el extremo el país que hace la política más salvaje frente a refugiados e inmigrantes que conozco salvo Corea del Norte que siempre hace la política más salvaje en todo es Australia y es decir vale qué protección damos a los que son expulsados vuelvo al término de Sarsen y constituyen una serie de crisis decía desplazados o huidos de medio ambiente problemas de medio ambiente de terremotos de hambrunas inmigrantes forzosos porque la mayor parte de los inmigrantes lo subraya una vez más Mezadra en el texto pues son forzosos no son de elección lo mismo que los refugiados los refugiados no quieren irse a vivir a Alemania la mayor parte de ellos lo que querrían es vivir en su pueblo en su ciudad en donde están sobre todo aquellos que vienen de países en los que habían alcanzado un nivel de vida decente ¿no? ¿qué es lo común a toda esta gente a los que huyen de estados destruidos Irak o estados prácticamente fallidos o estados en los que no hay un mínimo de reconocimiento el caso de Eritrea es particularmente interesante ¿qué es lo común a todo esto? pues yo creo que lo común es el fenómeno de la expulsión al que ahora me refiero y lo que a mí más me interesa es decir que todas estas crisis en Europa sirven como detonante de lo que como europeos debiera preocuparnos no digo en primer lugar pero desde luego básicamente y es también Estrella y Luis Carlos lo han dicho la crisis de Europa pero la crisis de Europa no sólo la crisis de la Unión Europea una crisis técnica como la que plantea el Brexit es decir vamos a poder mantener el sistema Schengen o no o habrá que hacer una modificación en el reglamento de Dublín 3 que parece que en abril se va a pactar una modificación para que los asilados no se vean obligados a pedir a quedarse en el país donde tocan por primera vez el asilo lo cual bloquearía la mayor parte en Grecia que es un disparate Grecia al que le estamos apretando hasta el cuello y entonces claro el gobierno Tsipras no puede seguir y tiene que traicionar todo lo que había prometido y por otra parte con mucho gusto por parte de sus increíbles aliados ya que estamos estos días discutiendo de pactos increíbles o menos creíbles hay que recordar que el gobierno Tsipras es un gobierno de coalición con un partido de extrema derecha un partido de extrema derecha que controla defensa no es una tontería del mismo modo que el gobierno de Dinamarca aprovecho para decirlo ahora que también está tan de moda y todo el mundo ha descubierto Borgen y a todo el mundo le parece un ejemplo extraordinario la serie de televisión quiero decir donde naturalmente Albert Rivera sueña con ser Birgit Naibor la protagonista que es la presidenta aunque es la menos votada el partido menos votado es una realidad que a Rajoy le escapa completamente claro que el partido menos votado pueda llegar a ser presidente en fin esto es una serie todo el mundo no es que aprenderemos mucha política viendo Borgen bueno sí ustedes aprenderán política ficción porque Dinamarca no tiene nada que ver con eso hoy Dinamarca está gobernado por un partido de derecha liberales aliado con un partido de extrema derecha y es ese gobierno el que ha extremado las medidas extremas a las que se ha referido también Luis Carlos y Estrella las medidas extremas de rebajar el derecho de asilo que es un derecho básico a la condición económica de sostenibilidad del derecho de asilo de manera que han creado la figura del copago para los asilados que es el colmo bueno quiero decir del mismo modo que es el colmo lo del copago para los pensionistas los dependientes la gente que no tiene medios es decir esta historia de que tienen que pagarse la sanidad pero esto que es la sanidad es un derecho básico universal el asilo es un derecho básico universal que es esto de que hay que pagar el asilo que analogía es esta a la que se ha utilizado por el partido en el gobierno en Dinamarca para defender esta horrible medida que como saben ustedes Suiza lo hace pero bueno Suiza no es el espejo moral de la humanidad en mi opinión y lo hacen los estados de Baviera y Baden-Württemberg esto de decir bueno ustedes si tienen más de 1.340 euros creo que es la cifra que se ha establecido porque es el equivalente al mínimo condición para recibir o no la ayuda salarial que se da en Dinamarca si ustedes tienen más de 1.340 euros y o tienen joyas de valor pues ustedes apoquinas los euros y las joyas y luego ya veremos si les damos la ayuda les daremos la ayuda pero ustedes tienen que ayudar a pagar porque esto tiene un coste pero bueno se acaban de enterar que los derechos tienen un coste esto que es es que los derechos dependen de quien pueda pagarse el coste claro esto tampoco nos sorprende porque es una teoría sobre los derechos que responde lo ha explicado bien Luis Carlos no voy a insistir más en esto pero en fin que esta concepción sobre los sujetos desplazados los sujetos digamos que no pueden que son expulsados del sistema y a los cuales los derechos no les son reconocidos como títulos por su condición básica de ser humano que eso es lo que creíamos que eran los derechos universales ni tampoco títulos por su condición específica de peligro o vulnerabilidad refugiados pues resulta que estamos fuera de la lógica jurídica lo que nos muestra que es a lo que quería llegar ese es el segundo argumento que estamos ante una crisis de un tamaño gravísimo una crisis que es la crisis de lo que de verdad tiene de positivo el proyecto de la Unión Europea que es el imperio del derecho si la Unión hombre ya sé que el libre mercado y la libre circulación de personas y mercancías es interesante y que además es una garantía contra la guerra no hay ninguna tontería por eso se fundó la primera en el núcleo de la comunidad económica europea estaban las primeras comunidades de recursos compartidos que se podían gestionar con intereses y beneficios mutuos carbón y acero la ceca y eso ayudaba que no se volvieran a enfrentar esos países fundamentalmente Francia y Alemania eso está bien pero lo valioso del proyecto de la Unión Europea es que decimos defender la noción de Estado de Derecho la igualdad de las personas ante la ley y por lo tanto los derechos que son universales y que no dependen de las condiciones con las que uno se las puede pagar y nosotros lo que estamos en este momento es asistiendo a un proceso de degradación de los derechos según el tipo de personas de los que estamos hablando un proceso de estigmatización de los derechos de las personas que nos cuestan dinero sin proporcionar beneficio que es cándalo o sea gente que tiene derechos y nos cuesta dinero porque no nos dan beneficio por lo tanto no podemos reconocerles derechos o habrá que reducir los derechos al mínimo del perjuicio que nos causan al no darnos beneficio derechos de personas que son respecto a las cuales hemos instalado un principio contrario al Estado de Derecho que es el principio de culpabilidad de presunción de culpabilidad es decir el inverso del principio de presunción de inocencia y por eso las llamamos ilegales y las tratamos con sanciones que solo se pueden justificar lo he explicado también muy bien Luis Carlos respecto a criminales privar de la libertad eso es gravísimo y eso solo se puede hacer cuando un juez determina que se ha cometido una conducta que tiene tal gravedad desde el punto de vista de lo que llamamos bien jurídico agredido que hay que responder con la privación de la libertad cuando resulta que lo que estamos hablando es de faltas administrativas como equivalentes a no haber renovado el carnet de identidad o a no tener el carnet de identidad en modo del de conducir que tiene otras connotaciones pues claro que estén en establecimientos como los CIE es inexplicable pero es que ese es el crescendo de una estigmatización que ha ido expulsando del Estado de Derecho a esas personas por ilegales decimos de los irregulares por gorrones vienen aquí a beneficiarse de la sanidad a beneficiarse de nuestra educación sin aportar nada o ya el caso extremo que es lo que faltaba que es lo que señala muy bien Estrella en su artículo aquí que cuando ya estaban las cosas mal pues llegan los atentados de París y a eso es lo que faltaba claro si ya había una presunción de peligro de orden público frente al cual había que actuar con una lógica policial específica y calificando a esos sujetos como otro tipo de sujetos ahora ya que son terroristas y encima nos lo dice un cardenal pues ya el que encima es el mío quiero decir el de Valencia pues ya le hemos fastidiado definitivamente es decir son como advirtiera una interpretación de una metáfora de Marx ejército de reserva no ya de la delincuencia de la peor delincuencia posible del terrorismo entonces claro está hecho justificado el proceso por el cual ante la opinión pública se puede justificar que a esas personas no las tratamos como sujetos de derechos igual que a ninguno ni siquiera respecto a dos derechos básicos derecho a la vida y derecho al asilo porque hablamos del derecho al asilo pero y el derecho a la vida ¿cómo es posible que la Unión Europea no se plantee el cumplimiento del deber elemental de salvamento y rescate? ¿cómo es posible que la Unión Europea no se plantee que en todos los códigos penales hay un delito que se llama delito de omisión de socorro? ¿cómo es posible que la Unión Europea no se plantee que está vinculada por la ley internacional del mar que no sólo es la costumbre inmemorial sino que son los convenios de Montego Bay los convenios SARS los convenios Sola instrumentos jurídicos vigentes que recuerdan en primer lugar la obligación de salvar a quien se ve en naufragio sea cual sea la condición del buque en la que uno está y del buque que se ha visto entonces claro el problema es que cuando un gobernante político y no por cierto de los malos en toda esta historia porque se ha instalado en la opinión pública el argumento de que aquí hay unos malos que son los del grupo de Visegrad es decir Hungría Eslovaquia Chequia y Polonia ahora con el gobierno de extrema derecha que ha llegado al poder y que todos los demás somos los civilizados yo cada vez que sale ese argumento le pido a la gente que vea un vídeo que hay en Youtube y que es muy fácil encontrarlo se llama Embajadora de Chequia de Hungría en España y sale una señora muy correcta como se supone que es una diplomática con una mala leche extraordinaria y que explica por qué ellos no son los bárbaros el gobierno de Orban no son los bárbaros primero porque vale nosotros nos quejamos de que ponen alambradas vallas y todas estas escenas horrorosas vale si ellos te dicen yo lo que estoy haciendo siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea que ha puesto como ejemplo de gestión de la frontera el de España en Ceuta y Melilla o ser distinto de esta baladronada que soltó Europa Press y que el país que uno no sabe ya por dónde va ese periódico que fue un periódico extraordinario metió el titular de la Unión Europea respalda a las devoluciones en caliente menos mal que salió CEAR salió ACNUR explicaron otra gente que no había tal y que por tanto era una falsedad pero ella dice una cosa que es interesante dice bueno ustedes han dicho que España Centro y Melilla lo está haciendo muy bien y nosotros hemos hecho lo que ustedes que han hecho ustedes en Centro y Melilla han puesto una cosa que se llama concertina que no son acordeones sino alambres con cuchillas y entonces nosotros hasta tal punto les seguimos que vamos a comprarlos a Málaga nos compran en Málaga las fábricas de esas alambradas están en Málaga y nos las compran ese es otro capítulo sobre el que han escrito algunos algunos libros interesantes Clair Rodier entre otros sobre el business del negocio de la fortificación de fronteras que hay mucho negocio ahí luego ella pone también ejemplos si claro ustedes se quejan de los campos de internamiento que los polacos metemos a la gente cuando nos engañamos y los metemos en trenes y en vez de ir a Alemania se van a un campo para luego expulsarlos pero no sé si ustedes dice la señora esta malvada han oído hablar de un campo que se llama Calais que se conoce como la jungla se está desmantelando estos días o el campo de Grand Saint y le parece que esos campos están en mejores condiciones que los que tenemos nosotros en Hungría y Calais no está en Hungría está en Francia está gestionado por Francia bajo la presión del Reino Unido sobre eso no me voy a extender a ambito ustedes las imágenes horrorosas todo esto tiene que ver con algo que a mí me parece terrible y que es lo que con esto termino esta primera aproximación que es lo que me parece que es el mensaje que está empequeñeciendo Europa y nos está deslegitimando como europeos ante el mundo los iconos que Europa está devolviendo al mundo lo decían tanto bien antes tanto Estrella como Luis Carlos son los iconos del periodo más negro europeo que conocemos que no es el de la peste en la edad media sino el de la Europa de las alambradas los trenes atestados de personas tratadas como ganado y llevadas al matadero por cierto de campos de concentración que cumplen el dictum de Hanare tal que también se ha evocado aquí de que los europeos hemos inventado en la historia algo extraordinario una categoría de personas los refugiados cuyos enemigos los internan en campos de exterminio y cuyos amigos los internan en campos de reclusión y eso es lo que estamos haciendo esos iconos son los que estamos devolviendo en este momento al mundo son iconos insoportables no ya el de la foto del niño Aylan Kurdi que evidentemente tuvo su importancia pero siguen ahogándose hoy mismo no me acuerdo que agencia ha difundido una foto de una persona que saca del mar el cadáver de un niño que lleva un amago de chaleco salvavidas porque en este negocio de las fronteras saben ustedes que una de las cosas que hacen las mafias es que los chalecos salvavidas no son tales son de mentira son plásticos pero que no se no se hinchan ni salvan son de la misma categoría que las botellas de agua de plástico que se ponían los pobres que se ahogaron en el Tarajal porque no sabían nadar y se atan botellas de plástico para tratar de flotar Tarajal venzo la tentación de hablar de eso por tanto crisis de otro tipo crisis sobre todo de Europa que eso es lo que leí en una carta de la ecologista y antigua ministra de ecología del primer gobierno Hollande Cécile Duflo que en junio de 2015 le escribió una carta abierta al presidente Hollande en Le Monde en el que le decía que Francia estaba a cinco minutos de su baterló moral jurídico y político es decir de la abdicación de todos los valores que habían hecho de Francia el hogar de los derechos del hombre del ciudadano la tierra de asilo por excelencia y ese naufragio de Francia es el naufragio moral que pretendía en el título del libro que ha evocado Luis Carlos y que hoy todos tenemos en la mente todos empleamos esa metáfora es decir aquí no están naufragando solo los refugiados estamos naufragando nosotros no es que se destruya el artilugio de la Unión Europea como artilugio de espacio de libre circulación y al mismo tiempo de seguridad libertad y justicia no es que lo que está yéndose por el sumidero es una noción de derecho y de derechos cuando el señor García Margallo el señor Fernández la ministra Teresa May dicen algo tan brutal y además se llenan la boca de eso y les parece una observación muy importante como que realizar operaciones de salvamento y rescate la que se pretendía que sustituyeran la operación Mare Nostrum que había llevado a cabo durante 2014 el gobierno italiano con un coste de aproximadamente 114 millones de euros el gobierno italiano dice que ya no puede más pero que entiende que 28 países se pueden repartir ese coste y montar una operación de salvamento y rescate en el Mediterráneo para salvar vidas y entonces estos tres próceres del pensamiento político y del derecho dicen que no se puede montar operaciones de salvamento y rescate porque provocan efectos de llamada eso está escrito registrado o sea que Margallo que dice que es democristiano estará muy arrepentido el de las vírgenes ni quiero pensarlo y la señora Teresa May que es una católica militante pues seguramente también tendrá pesadillas con esas declaraciones pero es que están ahí y lo que dijeron equivale en derecho eso lo sabe además no hace falta ser un juez con la cultura jurídica de Luis Carlos cualquiera lo sabe es animar a la omisión del deber de socorro a ver con qué cara va uno a clase a los estudiantes de derecho a decirle que el ministro de exteriores y el de interior animan a la omisión del deber de socorro y que nadie le llama la atención eso o le parece un argumento político oiga esto no es un argumento político es el antijurídico es decir que usted no tiene el deber más elemental que es el de procurar por el derecho de la vida no digamos el derecho de asilo claro si la respuesta es como ahora el problema no es solo policial sino de seguridad que eso ya lo dice Jorge Fernández respecto a las vallas de Ceuta y Melilla pero ahora lo dicen los ministros europeos respecto al problema en Grecia porque por ahí nos vienen terroristas y atentan en París o lo que sea y el señor Valls ese gran político de izquierda que hay en Francia está todavía diciendo que es inminente un ataque terrorista de gente que se infiltra mentira los autores de esos atentados terroristas no se infiltran son de aquí han ido a entrenarse a Siria vale sí pero son de aquí entonces claro como esto es un problema ya de defensa a quien acudimos a la OTAN ha sido evocado aquí también y acudimos a la OTAN y entonces el señor Stoltenberg secretario general de la OTAN las declaraciones están al alcance de cualquiera que las quiera leer dice que vale que sí que ellos van a participar en las operaciones del mar Egeo pero que quede claro que ellos después de haber deliberado mucho si debían o no intervenir van a actuar allí en funciones de coordinación de la vigilancia y control de las rutas no de salvamento y rescate añade a continuación si un barco de los destinados por la OTAN ahí digo léanlo yo no me estoy inventando nada están ahí la declaración añade a continuación si nos encontramos con una barcaza que naufraga y tal la rescataremos y la llevaremos a Turquía o sea que nada de broma poca broma nosotros estamos ahí como fuerza de interposición de la frontera marítima europea no como porque además es que es verdad si los barcos de la OTAN no están entrenados no son de médicos sin frontera no están entrenados para salvamento y rescate están entrenados para la guerra para actuaciones de guerra por cierto que la Unión Europea a pesar de que la representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea la señora Mogherini es mucho más lista que la ley de Aston aquella que se iba a los fines de semana a su casa a Londres y ya podía haber un golpe de Estado en Egipto o lo que fuera que ya le daba igual ella tenía que tomar el té en su cottage en allí al lado de Londres y estaba desconectada ¿no? pero la señora Mogherini que es muy lista ha perjurado y jurado que la famosa operación EUNAFORMED que está puesta en marcha y estamos en la segunda fase era una operación que no era militar aunque todos sus elementos sean militares luego tuvieron la habilidad de bautizarla como operación SOFIA pero ese engaño ha durado muy poco porque en todos los documentos pone una FORMED el lenguaje es muy importante SOFIA porque uno de los barcos de una FORMED encontró a una patera ahí en en el canal de Sicilia que se estaban ahogando rescataron a una niña y la bautizaron con el nombre bueno la bautizaron le pusieron el nombre de SOFIA y entonces Mogherini dijo ya está operación SOFIA con lo cual todo el mundo se dará cuenta de que estamos en plan humanitario mentira la tercera fase de la operación EUNAFORMED está publicado gracias a Statewatch y a Wikileaks la tercera fase es una fase de intervención militar para bombardeo y destrucción de los barcos en la costa más occidental de Libia en torno a Trípoli y es una intervención que requiere aunque Mogherini niega y niega y niega boots on the ground requiere fuerza sobre el terreno en Libia esos son el tipo de actuaciones que nosotros vamos a hacer es decir como ha dicho Estrella conversión de estos problemas de crisis de quienes necesitan protección porque son expulsados de los bordes del sistema o del subsistema que son los estados periféricos y esa expulsión que no necesariamente es una expulsión de frontera puede ser una expulsión interna parados de larga duración adultos parados de larga duración clases medias empobrecidas pensionistas que no reciben la ayuda para poderse pagar la medicación y renuncian a la medicación y no digamos si tienen que emplear la pensión en ayudar a los hijos que están en paro esas expulsiones que dice Saskia Sassen están siendo tratadas no como un fenómeno que demanda protección internacional en algunos casos ya establecida asilo en otros todavía no establecida sino que están siendo tratados como una amenaza policial y militar y por eso el segundo instrumento también lo decía estrella ya no le canso más con esta larguísima intervención el segundo instrumento es la externalización el segundo instrumento es como en la valeta compremos con 1800 millones de euros a la comisión de la OUA de la Organización de Estados Africanos y que ellos frenen que por cierto es también negar un derecho la libre circulación el derecho de salida de subnacionales o el de libre tránsito de terceros por sus estados lo mismo pero doblado en dinero a Erdogan es decir 3.000 millones de euros para que Erdogan haga de Turquía una jaula impermeable con el argumento que además también está subrayado con mucha con mucha agudeza y mucha pertinencia de que en ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía no hay ninguna cláusula que le imponga a Turquía al respecto del estándar internacional de derechos ninguna o sea Turquía puede hacer lo que quiera pero que le voy a contar si Italia Francia y España que afortunadamente no le llegó a firmar intentaron establecer Italia así que lo estableció y lo firmó acuerdos de ese tipo no ya con Erdogan que tiene un cierto aspecto sospechoso de que las libertades no es lo suyo sino con Gaddafi ¿se acuerdan ustedes? ¿no? Gaddafi pues sí Berlusconi hizo un tratado bilateral con Gaddafi de expulsión a la alivia de Gaddafi de los inmigrantes sobrantes la alivia de Gaddafi campeón mundial de los derechos humanos ¿no? y Sarkozy recibió con alfombra roja en el Elíseo al mismo Gaddafi con la misma intención porque el gas de Gaddafi y el petróleo eran muy importantes ¿no? eso tiene que ver por tanto con una lógica del sistema que es una lógica de exclusión que es una lógica de expulsión esas guerras esos desastres no son fruto de espontaneidad de la barbarie sino que tienen mucho que ver con una división internacional del mercado con un sistema de expolio de recursos con un sistema de intercambio para que determinados países cumplen una función en el tráfico de personas otros países cumplan una función en lo que se refiere a proveer de recursos a la explotación en una economía que sea así que es extractiva y el coste de todo eso son como dice Sassen expulsiones los muros son una coartada todos nosotros sabemos que los muros no sirven para nada contienen provocar problemas pero no sirven para nada frente a la necesidad ¿no? pero los muros son el gesto ostensivo de soberanías declinantes que ya no tienen soberanía y que como solo la tienen en las selecciones nacionales y ahora con el problema del mosquito este no sabemos si vamos a poder asistir al espectáculo de las selecciones nacionales pues entonces hacemos el amago de que nosotros controlamos la inmigración y los asilados dentro de nuestras fronteras eso es mentira levantamos esos muros para un mensaje que no está tanto destirado que sí a esos desplazados sino sobre todo a nuestra población interna yo te protejo pero es mentira no te protejo aplausos